Este es un video al que yo le tenía muchas muchas ganas hace muchos años, porque es algo que yo me topé aquí en Alemania en el 2002 cuando me vine, fue la primera vez que viví en el Luciérnaca en mi vida. Yo en Chile nunca me había topado con el Luciérnaca, porque en realidad la ciudad está tan como mal diseñada, que está la ciudad y afuera están los bosques, las áreas verdes y aquí no, porque está la ciudad y dentro de la ciudad están integrados y respetados como lugares para los animales y seres vivos también, o sea los otros seres vivos, insectos, bosque y cosas así. Ya pues para no alargar tanto la intro, los invito a conocer un poco más sobre la Luciérnaca en Alemania. Ya, este va a ser un video nocturno, va a ser un video por defecto bastante oscuro. Yo la primera vez que vi Luciérnaca fue cuando llegué a Alemania y como yo andaba harto en bicicleta andaba en un bosque metido, en medio de la nada en la noche y resulta que empecé a ver estas lucecitas flotando, que pasaban por al lado mío, era como algo mágico en realidad. Es como algo parecido a la primera vez que vi nevar por ejemplo acá en Alemania. De repente uno ve cosas así en películas, así como Avatar, donde los seres y las plantas brillan. Ahí en el video voy a ir contando un par de cosas así básicas, informaciones sobre las Luciérnacas para que no sea como puro decir ¡Oh, qué bonito todo el rato! Pasó gente en bicicleta y también comentando ¡Mira, está lleno de Luciérnacas en alemán! En alemán se llama, en la traducción sería como gusanitos luminosos o algo así, se llama la... ¡Mira ahí está lleno! Las Luciérnacas son los seres vivos que tienen una de las vías más cortas que hay, viven alrededor de 21 días como Luciérnacas, pero viven dos años en estado de larva y ahí se alimentan de babosas, caracoles, gusanos y resulta que las larvas de Luciérnacas en esos dos años puede ser que se lleguen a comer hasta 70 caracoles, imagínense se ven como tan bonitas y resulta que para que uno llegue a ver una lucecita volando, brillando esa Luciérnacas se comió por lo menos 70 caracoles, babosas y en esos 21 días se dedica puro a parearse, a pasarlo bien y como en esos 21 días no comen, se dedican solo a eso, algunas comen polen y cosas así pero la mayoría, que son más calentones, se dedican solamente a parearse durante 21 días y como no comen, se mueren, como una buena lógica ¿Por qué brillan? Eso es súper importante ¿Por qué brillan? Es porque tienen una sustancia en la guatita, en la parte de la barriguita para los que no son chilenos, que se llama luciferina y resulta que esa sustancia química en contacto con el oxígeno se oxida y produce como una reacción química y produce esa bioluminiscencia la sustancia, esa que se llama luciferina, viene del latín lucifer y lucifer quiere decir como el portador de la luz los animales que brillan se llaman animales que tienen bioluminiscencia por ejemplo en el mar hay muchos peces, algas, bacterias de hecho hay un gran porcentaje de seres vivos que vienen a las profundidades del mar a varios kilómetros de profundidad y generalmente esos son los animales que tienen bioluminiscencia Mira que lindo eso, estará muriéndose cayó al agua ¿no cacho? Bueno encontré unos que están como tomando aguita, no sé qué mierda están haciendo cambia de intensidad, mira y como están el agua ilumina como el agüita, mira que lindo impresionante pero está metido debajo el agua Ah bueno y hay una especie de luciérnagas que son caníbales la hembra como que llama al macho con la lucecita y el macho viene el pobrecito con los pantalones abajo y resulta que se lo come o sea el hogán eso es lo que quiere se quiere comer a la mina pero al final la mina se lo come a él hay otra especie también de luciérnagas que para alimentarse lo poco que comen entre que están ahí dale que dale dándole duro hasta que choque el hueso se roban los insectos de las telarañas entonces cuando las telarañas tienen algún bichito cazado por una araña las luciérnagas vienen, se lo roban ah bueno y la palabra luciérnagas viene del latín lucerna que significa lámpara o lamparita que lata que con la cámara no se aprecia exactamente lo que yo estoy viendo por ejemplo no se porque hablo despacito así como que los buenos me van a escuchar hay calitas para allá las luciérnagas son como unos escarabajos están dentro de la categoría de escarabajos que creo que son los coleópteros no estoy seguro aquí me encontré con una azul iba en la bicicleta que increíble la cantidad de luz que emana nunca había visto una azul había visto solamente verde y como un poco amarilla no mira que desilusión pensé que era una azul un cigarro eléctrico no se que mierda es que desilusión más grande igual me lo voy a llevar porque me puede servir para traer de repente luciérnagas que lata bueno las que están en el suelo como esta son hembra porque las hembras no vuelan entonces las hembras están esperando que que aparezca su macho ideal y por ejemplo normalmente las hembras no brillan todo el tiempo como los machos entonces cuando encuentran un macho que les gusta un macho que se respeta ahí ellas pegan como un destello como para avisarle al macho que también están interesadas y que vamos con todo están esperando ahí nomás que se la joten los que vuelan son los pobres forzados que alientan luciérnagas se ve medio peligroso el cielo espero que no me toque lluvia bueno al final el otro día recorrí ese parque gigante de haber estado más de una hora recorriendo en bicicleta por lugares súper oscuros y resulta que al final el lugar más bacán donde se veían mejor y donde había más era justo al lado de mi casa atrás del estadio de Colónica ah bueno las luciérnagas también se ven afectadas también por la contaminación lumínica de las ciudades porque obviamente ellas necesitan la oscuridad para poder hacer como su proceso de reproducción con la hembra yo no sé muchos detalles de cómo funcionará el sistema de reproducción de la... no sé si se monta encima no sé cómo funcionará la verdad lo que obviamente sí sé es que ponen huevos y muchas veces esos huevos también brillan y ahí están empezando a aparecer me voy a empezar como a internar ya como en la selva obviamente no me quiero meter como exactamente donde están porque puede ser que en el piso esté la hembra porque las hembras no vuelan entonces no les quiero matar a las minitas o a los socios no quiero como invadir su privacidad sexual es importante respetar como los hábitats de los insectos porque por ejemplo ya yo siempre he hablado de Chile en mi país pero no es lo mismo que se protejan como bosque como áreas verdes realmente áreas verdes a una plaza porque por ejemplo en Chile yo me doy cuenta de que hacen plazas pero las plazas son casi puro cemento con un poco de... un par de árboles y un poco pasto ya como no es lo mismo que esto hay más de 2000 especies conocidas de luciérnagas hay algunas con las luces verdes que son las que hay en Alemania que yo he visto acá por lo menos amarillas y otras que son como luces como naranjas azules no hay la que vi el otro día era un cigarro electrónico yo pensé como estaba todo oscuro hay algo súper interesante las luciérnagas se prenden y se apagan ¿cierto? ¿y cómo hacen eso? es porque ellos dejan entrar pueden controlar la entrada de oxígeno o el paso del oxígeno para que se produzca esa reacción química y se prendan es increíble ellos no deben saber nada de cosas químicas ni nada pero ellos saben que si dejan pasar oxígeno se prenden y si no no se prenden y de hecho hay una especie de luciérnagas que brillan de manera sincronizada con los otros que están cerca parecen como un arbolito como las luces de arbolito navidad que están sincronizadas el parpadeo hay otras especies de luciérnagas que no se prenden que la manera de atraer a la hembra y de reproducirse es como lo hace el resto de los seres vivos a través de la hormona de la esferomona entonces no todas las luciérnagas se prenden está quedando un arbolito mira oh que lindo hay algo súper 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 interesante la manera que tienen de generar luz es súper efectiva porque por ejemplo una ampolleta de las normales de las que usábamos antes de halógenas solamente un 10 o 20% de luz y el resto se pierde en calor el 80% o 90% de una ampolleta halógena se va en calor la luz que genera las luciérnagas es 100% luz no genera nada de calor entonces de una manera pero súper efectiva deberíamos aprender a generar luz de esa manera tan efectiva como las luciérnagas hubiera sido bueno venir con alguien pero ¿quién estaba de querer acompañar a esta? ni siquiera le quise preguntar a alguien ahí la niñita dijo está lleno de glühvermchen un busanito brillante le parece como un arbolito de navidad un árbol esto es realmente mágico estar acá voy caminando y siento como que estoy en otro planeta esto es impagable es poder estar viendo esto se ve bonito en la cámara pero nunca va a ser lo mismo que estar viendo esto en persona mira llevo un guán caminando rodeado de luciérnagas esto es realmente precioso sé que esto no se puede describir así con palabras oh weón una casa y me toca la cara le pude ver todos los detalles ah bueno lo otro que no había dicho es que las luciérnagas son venenosas entonces producen como una no sé si una enzima pero producen algo que puede paralizar por ejemplo a un depredador para el ser humano no es peligroso no es mortal pero te puede producir como adormecimiento de la boca mareo y cosas así bueno hembra es más difícil de encontrar porque obviamente no están todo el rato brillando entonces hay que esperar a que le guste a un hueón para que se prenda pero es como que las luciérnagas supieran que las estoy grabando porque cuando empiezo a grabar como que se apagan las hueá bueno me disculpo porque había parte del vídeo que estaban bastante oscuras pero en realidad no hay mucho que hacer las luciérnagas solamente se ven en lugares donde están totalmente oscuros aunque mi cámara agarra buena luz era imposible agarrarlas de mejor manera pero creo que igual se logró un poquito sin exagerar yo creo que esto es uno de los vídeos que más he disfrutado grabando porque en realidad no es lo mismo yo siempre veía las luciérnagas como que yo pasaba en bicicleta y las veía y decía que bonito pero esta fue la primera vez que salí y me metí en los bosques exclusivamente para verlas para contemplarlas realmente le dediqué horas de horas de horas a estar ahí mirando claro el rato que están prendidas cortos ya espero que les haya gustado el vídeo yo lo pasé increíble grabándolo le puse harto cariño viví como hartos momentos como mágico estar ahí que lamentablemente con la cámara no se pueden apreciar la única manera de realmente apreciar la magnitud de lo bonito que son es verlo en persona y eso es lo más increíble de todo porque al lado de la casa uno está pasando esa magia uno está en su casa viendo tele o editando vídeos y al lado de tu casa ahí está pasando algo mágico y uno a veces se pierde de esas cosas pero voy a aprovechar por ejemplo los días que le quedan a la luciérnagas este verano voy a llevar a los niños voy a aprovechar de ir solo de repente sin la cámara para apreciarla antes porque si no tengo que esperar un año más para que vuelva a pasar eso para no seguir alargando más el vídeo acuérdense que se pueden hacer miembros del canal pues a la gente que le gusta el contenido y quiere apoyar también pueden dar como gracias con ese corazoncito que hay abajo que es como una propina en realidad si les gustó el vídeo pueden apoyar con algo obviamente suscribirse, compartir y todo eso y eso pues espero que les haya gustado este vídeo mágico casi piso unas hojas y eso pues bueno Chabela nos vemos Chabela 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 Chabela